Muy buenas a todos chicos y hoy tenemos un vídeo muy distinto pero que os puede ser de mucha ayuda Ya que la gran parte de vosotros seguramente estéis estudiando, pues os voy a dar un truquito para que ese estudio sea más efectivo Lo primero de todo, que materiales y herramientas vamos a utilizar para realizar esta obra de arte Lo primero de todo y más importante, tipes de escobilla, ser posible de la marca tipes, es mucho más gordo y abarca mucho más Lo segundo, una hoja, un folio, cualquiera me vale En tercer lugar vamos a necesitar unas tijeras bien afiladas que corten bien Para continuar, muy importante, necesitaremos celo, que sea transparente, muy importante este dato También vamos a necesitar cola rápida o pegamento de barra, cualquiera nos valdría Y ahora con estos materiales ya podemos ponernos a trabajar para realizar nuestro instrumento mágico Lo primero de todo, no os penséis que es la típica chuleta que hacemos, que ponemos en google tipes Y ya te salen plantillas hechas súper simples para imprimir en letrita pequeña lo que vamos a necesitar Esto es una basura y esto es totalmente para principiantes Lo que yo os estoy ofreciendo es un nivel avanzado, es el nivel dios No hay ninguna chuleta por encima de esta, así que atiendan Lo primero de todo, vamos a quitar con sumo cuidado el papelito que rodea el tipes Empezaremos quitándolo con la uña por un extremo y acabaremos por el otro Y luego con mucho cuidado lo despegaremos Sé que nos va a ser difícil, nos va a resultar difícil Pero con mucho cuidado podremos hacerlo, en caso de que se nos rompa no pasa nada Lo pegaremos y no se notará nada Una vez tengamos esta pegatina del tipes quitada por completo Vamos a tener que ponerlo rápidamente encima de un folio antes de que se nos pegue Aunque en el vídeo veáis que no se pega, vosotros cuando lo quitáis se os va a pegar Porque aquí en el vídeo ya lo tengo hecho y estoy simplemente enseñando como lo tendríais que hacer Deberíamos de quitarla y rápidamente ponerla en un folio Podemos poner un poquito de cola o pegamento para que se adhiera mucho mejor Y una vez esté pegado encima del folio pues lo recortaremos con cuidado con las tijeras que os he dicho anteriormente que íbamos a utilizar Una vez recortado se nos quedará así La pegatina del tipes perfecta para volver a poner en su lugar Cogeremos el tipes evidentemente sin pegatina y recomiendo limpiarlo bien Ya que igual contiene algún tipo de adhesivo después de haber quitado la pegatina Recomiendo quitarlo, si tiene mucho adhesivo poner un folio por encima y pegarlo bien O si no limpiarlo con agua y jabón que no nos cuesta nada Una vez lo tengamos todo limpio pondremos la pegatina en la posición en la que iba Y vais a ver que no llega a tocar por los dos lados En ese cruce que estáis viendo es donde vamos a tener que poner el celo de la forma que voy a indicar en el vídeo Que la parte que pega del celo es muy importante que esté hacia afuera y no hacia adentro Porque si no al girarlo se va a quedar pegado Y es muy importante también que no esté muy apretado el papel del tipes alrededor de él Es decir no lo tenséis mucho porque si no luego lo va a girar para nada Y eso es muy importante más adelante os daréis de cuenta de por qué Y ahora con esto ya tendríamos nuestra chuleta nivel dios hecha Ahora que nos falta, nos falta lo más importante La información, como la conseguimos, como la plasmamos ahí Pues enseguida os lo enseño Bueno chicos a continuación lo que vais a ver es como copio un texto de la wikipedia Al azar sin mirar ningún tipo de contenido en concreto Copio un montón de cosas y lo llevo directamente al word Vais a ver la cantidad tan grande que he copiado vale Vais a ver que es una hoja y un poquito más más o menos Ahora quitando las cosas que no valen Se quedará en una hoja y un poquito más vale A letra normal creo que está en letra 8 ahí si no me equivoco Pero para que veáis la capacidad que tiene de abarcar contenido en esta chuleta Ahora como veis he puesto modo de tres columnas O sea ahora está todo el texto dividido en tres columnas Y ahora ya para acabar subrayo todo otra vez Y lo pongo en tamaño de letra número 3 A mi con la 3 me bastaba pero claro Igual alguno no lo consigue ver y se lo tiene que poner la 4 Ya habéis visto en lo que se me ha quedado resumido Hoja y media de word metida en menos de un tip Porque ya os digo ahí aún nos cabría algo más Ahí aún podríais meter un par de líneas más como estoy marcando ahí Y nada esta sería la forma También decir que igual si lo veis todo ahí muy amontonado Yo aconsejo subrayar y poner colorcitos Para distinguirlo mejor Para distinguirlo más claramente Y ya estaría Esta es la forma de meter todo el contenido en ese tip De la manera más fácil Ahora como yo he dicho al principio Esto es recomendable siempre que estudies Porque claro si tú ahora te metes y vas aprobando todos los exámenes Igual estás en un grado medio, un grado superior, la universidad, la ESO, bachiller, lo que sea Y te lo sacas sin estudiar O sea vas a ser tonto Gastarte un dinero en algo para luego aprobarlo copiando No tiene ningún sentido señores Porque sales de ahí Y aunque tengas un título sigue siendo igual de tonto Y no sabes nada Así que lo que yo recomiendo siempre es estudiar Yo lo que hacía era siempre estudiar Y luego los resúmenes que me hacía pues me los ponía siempre En el tip es para asegurarme Para tener yo una seguridad de que si se me olvida algo Pues poder consultarlo y ponerlo Por ejemplo en el tema de fórmulas Igual un ejercicio depende todo de una fórmula Si tú sabes hacer el ejercicio súper bien Pero luego esa fórmula se te olvida El ejercicio ya no lo vas a saber hacer Pues yo me llevaba igual esa formulita metida por ahí por el tip es Y cuatro cosas más Que si se me olvidaban las podía consultar Y de esa forma voy mucho más tranquilo No sé si entendéis lo que quiero decir Bueno de todas formas espero que os haya servido Espero que lo apoyéis con un like Y poco más chicos Gracias a todos Y hasta la próxima